Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y acá haciéndoles un video más. Como siempre, vamos a activar la virtualización de nuestra PC para cuando descarguemos un emulador Android, nos pide la virtualización activada. Entonces la vamos a activar el día de hoy, es muy fácil de hacerlo. Tenemos que entrar a la BIOS y activarla, ¿ok? Va a ser que entremos a la BIOS de nuestra HP Lab y activamos nuestra virtualización, así será. Entonces amigos, lo primero que debemos hacer es apagar nuestra PC. Bueno, si les gusta este video se pueden suscribir y vamos a activar nuestra virtualización. Entonces como les digo, vamos a apagar nuestra PC. Entonces le damos apagar. Apagar. Esperamos que se nos apague. Ok, mis amigos, como pueden ver se nos apagó nuestra PC. Entonces lo que vamos a hacer es presionar el botón de encendido. Esta virtualización la vamos a activar en nuestra HP Windows 10, en Windows 10, ¿ok? Entonces vamos a activar nuestro botón de encendido. Como pueden ver que es a este de acá. Entonces activamos. Prendemos. Tocamos ahí en prender. Y luego empezamos a presionar ES. Presionamos, presionamos, presionamos. Hasta que nos aparece esta opción. Como pueden ver, aquí dice menú. Menú de puesta en marcha. Después nos dice, esperenme, vamos a ver que enfoque, que enfoque. Ahí dice F1, información del sistema. F2, diagnóstico del sistema. F9, opciones de dispositivos y de arranque. F10, configuración del virus, ¿ok? Entonces nosotros lo que tenemos que activar es F10. Donde dice configuración del virus. Vamos a presionar F10. Porque acá no tenemos la opción de dar con el mouse, ¿ok? Entonces vamos a activar F10. Buscamos F10 que está por acá. Acá. Tenemos F10, como pueden ver. Ahí está F10. Ahí les va a aparecer a ustedes también. Bueno, presionamos F10. Y como vean, se nos abre nuestra virus. Ahí dice nuestra virus. Dice principal, seguridad, configuración del sistema y salir. Acá está el modelo del portátil, el número del producto. Bueno, yo tengo una HP, Notebook. El número del producto ahí sale. Fecha de inicio y la garantía. Bueno, la mía es del 10, 24, del 2015. Tiene... Bueno, entonces la versión de la BIOS es INCIDE. Y bueno, vamos a entrar a configuración del sistema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque no tenemos opción de mouse ahí. Entonces con estas teclas nos dirigimos. Con las teclas de flechas. Aquí tenemos arriba, abajo y presionamos esta de este lado. Y se nos va a seguridad, como pueden ver. Y damos a configuración. Y como pueden ver acá en configuración del sistema, ahí nos aparece... Idioma, la tengo en español, tecnología de virtualización. Tenemos que activar la tecnología de virtualización y el modo de teclas de acción. Ok, está activado, como pueden ver. Entonces, bajamos una vez a tecnología de virtualización. Bajamos con este teclado de abajo, con esta de acá. Y le damos un ENTER, para que se nos abra. Le damos un ENTER, como pueden ver, ENTER. Ok. Damos ENTER. Y dice que está activado. Como yo lo tengo activado, me dice activado. Pero para el que no lo tiene activado, le va a aparecer donde dice... Desactivado. Con la tecla de flechas, suben y bajan. Como pueden ver, que es esta tecla. Aquí sube y aquí baja. Entonces, solo le dan un click para subir y es desactivado. Como así lo van a tener ustedes. Y le dan uno bajar y activado. Y le dan la tecla ENTER. ENTER y se queda activado. Como pueden ver acá, está activado. Igual con el modo de teclas de acción. Bajamos un click con esta tecla abajo. Y damos ENTER. Y igual lo dejamos en activado. Activado y la tecla ENTER. Luego. Como pueden ver, así nos quedó. Activado. Tienen que quedarle en español, activado y activado. Y acá donde dice SALIR. Dan un click. Con el click derecho de este, acá con esta flechita. Dan un click acá. Y nos aparece en SALIR. Ok. Y le damos SALIR guardando los cambios. Ok. Le damos SALIR guardando los cambios. Y si no queremos activarlo, le dan SALIR descartando los cambios. Bueno, yo le voy a salir guardando los cambios. Le dan un ENTER. Ok. Y le dan, donde dice SI, un ENTER. Y se nos apaga. Como pueden ver, se nos está prendiendo nuestra PC ya con la configuración que está activada la virtualización. Vamos a esperar que prenda en un momento. Como ven, va prendiendo. Si, mi PC es un poco lenta, pero ya poco a poco avanza. Acá está iniciando ya nuestro proceso de activación. Bueno, acá ya ingresamos. Acá nuestra pantalla de bloqueo. Ok. Entonces, ya está activada nuestra virtualización. Ahora podemos descargar nuestro emulador Android. Y lo podemos instalar porque la virtualización ya la tenemos activada. Es todo, mis amigos. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Hasta el próximo video. Chao. Chao.